Hola, buenos días. Bienvenidos a la WordCamp de Sevilla 2023. Voy a hablaros de Magento. ¿Por qué me ahorro dinero en los vuelos? Bueno, pues porque soy domadora de dragones. Es decir, a mí me llaman las empresas cuando necesitan arreglar cosas. Entonces, bueno, pues ya veis que peino canas. Así que yo prácticamente he hecho ya casi de todo en lo que es el mundo de web. Os vengo a hablar de Magento en una WordCamp porque muchas veces nos encontramos con desarrollos que no son WordPress, pero tienen que convivir entre ellos. Y entonces a mí me ha pasado más de una vez, porque desarrollo bastante, tanto con WordPress como con Magento, que me han dicho, es que yo no quiero un Magento, yo quiero un WordPress. Yo quiero la facilidad que me da WooCommerce a la hora de montar, por ejemplo, un producto. Pero ¿qué es lo que ocurre? Pues que muchas veces lo que nos pasa es que WooCommerce se queda muy pequeño, ¿vale? Y Magento es entonces la herramienta elegida. Que, ojo, podemos coger y montar un headless o montar llamadas a través de APIs o a través de GraphQL y inyectar información de Magento en ese WordPress, ¿vale? No penséis que van a ir por separado. Se puede hacer eso. Pero ¿por qué elegir, por ejemplo, Magento? Pues porque Magento en el core tiene muchas más herramientas de lo que tiene WooCommerce. Me podéis decir, sí, bueno, yo me puedo montar un plugin o un X plugin para conseguir tener lo que tiene Magento en WooCommerce, claro. Pero entonces estamos metiendo un montón de plugins con todo lo que aquello conlleva. Que si este plugin ahora no tiene una coordinación y una compatibilidad 100% con este otro plugin, que si tenemos un problema con la template y al final es un, mira, es que esto no funciona, ¿no? O tenemos que desarrollar mucho a medida con lo que ello conlleva de un mantenimiento de problemas, por ejemplo, de seguridad y demás. Todo esto que estáis viendo aquí, ¿vale? Lo lleva Magento de serie y, por lo tanto, no hay ningún problema a la hora de trabajar con estas características. ¿Por qué? Pues porque al llevarlo todo en core, primero es más fácil a la hora de desplegar y, segundo, si hay un problema de seguridad o lo que sea, es más rápido a la hora de tapar ese agujero de seguridad, ¿vale? Magento tiene una comunidad open source tan fuerte, ¿vale? Como la de WordPress. Es decir, vais a tener desarrollos, extensiones, temas, documentación de sobra, ¿vale? Y lo que se hace es usar una herramienta u otra en función ya de la complejidad y de las necesidades de cada cliente, ¿vale? Por ejemplo, una de las cosas que tiene de serie Magento, que me gusta mucho, es la parte de informes. Aunque después cojamos nosotros y digamos, ¿vamos a montar un matomo para hacer informes más potentes? Sí, se puede hacer, pero Magento ya trae bastantes informes y estadísticas. Por ejemplo, el informe de ventas, de reviews, del customer, todo eso lo trae de serie. Otra cosa que trae de serie Magento es el ámbito, el scope, ¿vale? ¿Qué es el scope? ¿Quién no ha tenido la cosa de tengo que montar un marketplace y un producto tiene que replicarse en X tiendas y tiene que buscarse en X tiendas y ha tenido que comerse bastante el coco para hacerlo en WooCommerce? Aquí lo trae de serie. Y entonces tú estás configurando un producto, una extensión, lo que sea, y lo estás haciendo o a nivel de tienda o a nivel global o a nivel incluso de idioma en algunos momentos, ¿vale? Entonces, ese scope, ese ámbito nos permite hacer muchas más cosas que en WooCommerce de por sí no podemos. Bien, entre otras características de Magento, ¿vale? Está preparado desde Core para hacer, por ejemplo, el marketing, ¿vale? Y tiene una cosa que me gusta a mí mucho, que son los grupos de atributos para hacer las búsquedas facetadas. Cuando tú tienes una tienda pequeñita, tus búsquedas facetadas por atributos se pueden llevar sin ningún problema. Cuando tú tienes una tienda que lo mismo estás vendiendo una cámara, que estás vendiendo una camiseta, que estás vendiendo unas zapatillas o unas gafas, el problema de los atributos es enorme. ¿Por qué? Pues porque tú tienes todos los atributos de todos los productos y entonces la búsqueda facetada es muy incómoda. Pero en Magento tú puedes crear grupos de atributos de forma que la ropa tenga color y talla, pero la parte electrónica tenga, por ejemplo, marcas. E incluso tú puedes tener marcas en los dos grupos de atributos, pero tienes separadas las marcas de ropa y tienes separadas las marcas electrónicas. Con lo cual es mucho más cómodo a la hora de hacer una búsqueda facetada porque o estás en la parte de electrónica y estás enseñando solamente las marcas de electrónica o estás en la parte de ropa y estás solamente mostrando esas marcas. Ahí es una característica, pero hay mucha gente que trabaja con WordPress que le duele, que Magento necesita trabajar con Elasticsearch. La última versión ya es con OpenSearch, que es la evolución de Elasticsearch a OpenSource y con Varnish. Y eso lo trae en Core. Es algo que necesita y lo trae en Core. En WordPress no. En WordPress tú puedes trabajar con Varnish o no. Tú puedes trabajar con Elasticsearch o no. ¿Qué es lo que ocurre? Que el Elasticsearch nos va a ayudar a hacer las búsquedas transversales de los productos que en WooCommerce de inicio no puedes hacer. Es decir, yo tengo un marketplace, yo busco un producto y si yo he marcado que ese producto esté en todos los marketplaces, pues me va a aparecer el producto esté en el marketplace que esté. Con WordPress no puedo. El producto pertenece a una tienda y pertenece a una tienda. No pertenece a todas las tiendas. No puedes hacer la búsqueda transversal de todas las tiendas. WordPress, por ejemplo, con un desarrollo que hay que se llama Mindala, si resuelve esa búsqueda a través de todos los sites. Pero, una vez más, necesitamos un desarrollo externo. Sí que es cierto que en Magento es más compleja la instalación. Tú en WordPress con WooCommerce puedes instalarlo en un hosting compartido, pero no. Magento necesita X-Core, necesita una máquina fuerte y demás. ¿Por qué? Pues porque va a necesitar Elasticsearch y va a necesitar Varnish. Sí que es cierto que gracias a necesitar estas dos herramientas va a ser muchísimo más ágil la navegación del Customer. ¿Vale? Porque muchas de las peticiones van a quedar en Varnish y no van a llegar hasta lo que es la parte del Apache o del Nginx que hayamos montado. Como ya os he dicho antes, lo que son los parches de seguridad son más livianos, más fáciles de instalar. Si se encuentra, por ejemplo, que hay un archivo que tiene X líneas de error, pues el patch de seguridad te lo ponen en un archivito y sobreescriben ese archivo que realmente es el que tiene problemas. En el caso de WordPress tenemos que actualizar WordPress, tenemos que actualizar WooCommerce, las extensiones, los plugins en este caso que hagan falta. Y puede ser que en una de esas actualizaciones, el plugin fulanito con el plugin menganito, que antes funcionaba muy bien, pues ya no funcionan. ¿Vale? Entonces, al final son problemas, ¿no? Y bueno, ¿por qué Magento y no WooCommerce? Ya os lo he comentado antes. Básicamente, WooCommerce es para una pyme, para un autónomo, para ventas pequeñas, ¿vale? Magento, yo ahora mismo estoy como tech leader de The Bass Company y aparte soy CTO de una empresa pequeñita llamada Esencial Sistemas. Y lo que desarrollamos en ambas empresas, una a un nivel y otra a otro, son comercios muy grandes, ¿vale? ¿Qué quiere decir comercios muy grandes? Pues básicamente comercios que necesitan estar en varios países, con una logística muy compleja, con unos envíos muy complejos y demás, ¿vale? Esas logísticas muy complejas y envíos muy complejos muchas veces en core de Magento tienen solución, ¿vale? Y si no, las empresas a nivel mundial tienen más soluciones para Magento en comercio electrónico que para WooCommerce. Aunque a vosotros os cueste entenderlo, es así. Yo he trabajado con WooCommerce para, por ejemplo, el mercado brasileño. Necesitábamos montar una forma de pago que allí era muy popular. Y lo que me dijeron la gente de esa forma de pago es, aquí tienes la API y desarrolla tú el plugin. Y yo les dije, no, porque mi cliente no va a pagar ese desarrollo, ¿vale? Porque el cliente de un WooCommerce, además, no tiene presupuesto como para un desarrollo de ese tipo, ¿vale? Sin embargo, sí tenían una solución para Magento, ¿vale? Para que entendáis a qué niveles se mueve cada uno. El mercado potencial de algunos productos exigen más de lo que el core de WooCommerce nos da, que es lo que os he dicho antes también. Y, bueno, sí que es cierto que el desarrollo de Magento es muchísimo más complejo que el desarrollo para WordPress. Para que os hagáis una idea, yo ya peino canas, tengo 53 años. Yo, cuando empecé a trabajar con WordPress, allá por el 2007, yo me leí un par de documentos, leí por ahí algún blog y demás, y yo empecé a desarrollar, mejor o peor, pero empecé a desarrollar un plugin para WordPress y con el tiempo fui haciendo más cosas. Para mí es muy natural, uy, necesito cualquier cosa en WordPress o en WooCommerce, hago un snippet, no hay ningún problema, pum, se hace, ya está. Con Magento, el otro día, un cliente necesitaba tres reglas de CSS 3 para su template en Magento. Bueno, pues lo que es tan fácil hacerlo en WordPress, a mí me costó el... Tengo que irme a una carpeta concreta, crear una carpeta con el nombre de la empresa, después crear una carpeta con el nombre de la extensión. Voy a crear... Estuve como 20 o 30 minutos para crear un archivo que pudiera llegar y leer tres reglas de CSS. Es decir, es más complejo, es más difícil, pero también es muchísimo más robusto. Yo me he encontrado con snippets y con extensiones o plugins en WooCommerce y en WordPress que incluso deshabilitadas daban problemas y se cargaban y tiraban la web entera. Y el cliente, pues bueno, pues estaba enfadado, lógicamente, porque lo que le habíamos hecho no funcionaba. Y claro, cuando yo ya me di cuenta de que no era lo que habíamos hecho no funcionaba, sino era que había venido una persona que no tenía idea de programación y había puesto el primer plugin que se había encontrado y lo había instalado y lo había echado a andar y aquello, pues tiraba el resto de todo lo que habíamos hecho, ¿vale? Entonces, sí que es cierto que en Magento eso es muy difícil que ocurra, ¿vale? Porque está muy compartimentado y tienes que desarrollar extremadamente mal para tirar la plataforma, ¿vale? Y bueno, básicamente podéis encontrarme aquí, ¿vale? Tengo también un libro escrito sobre los errores comunes que se cometen en la creación del comercio electrónico, ¿vale? Es un libro que he escrito, pues a raíz de muchísimos años. Yo llevo desde el 2005-2006 trabajando con comercio electrónico y son las cosas que normalmente me suelen ocurrir cuando un cliente me viene con una plataforma. Para que más o menos nos entendamos, yo quiero un Amazon, no, señores, no se monta nunca un Amazon, yo quiero un WooCommerce porque para mí es mucho más cómodo trabajar con el entorno WooCommerce que con Magento. Sí, pero es que resulta que tú estás vendiendo a nivel mundial y necesitas un Magento porque necesitas llevar multi-inventario, multi-idioma, multi-tienda y todo eso lo da Magento, no lo da WooCommerce. Y si lo da WooCommerce es a costa de muchos, muchos desarrollos. Y bueno, pues con esto y un bizcocho, hasta aquí mi charla, breve charla de introducción a Magento. Creo que quedan dos minutos o cosas así para preguntas. Si vosotros, cuatro. Yo voy a estar todo el día por aquí, por la WooCommerce, así que no tengáis ningún problema en acercaros, en preguntarme y demás porque no voy a deciros que estoy en mi tiempo libre ni nada por el estilo. Me encanta hablar con la gente y charlar sobre comercio electrónico. Yo tengo una duda sobre lo que han dicho. ¿No Amazon a qué te referías? ¿A no usar el Amazon, 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 el Amazon. No, a mí me han llegado muchas veces y antes era un... Mira, yo es que quiero hacer un comercio electrónico y que sea un Amazon. O ahora ya no es un Amazon, ahora es un Aliexpress. Pero es lo mismo. O sea, te llegan y te dicen, yo es que quiero un Aliexpress. Yo quiero... No. Lo primero cuando me llega un cliente así es decirle, no, no, olvídate. Tú no tienes el dinero suficiente para que yo te pueda desarrollar una cosa así. Y tú tampoco tienes el tiempo suficiente para que te podamos dar una solución de ese tipo. Y hacemos, por ejemplo, en BAS, hacemos desarrollos muy, muy grandes. A mí me han llegado clientes diciendo, convierte en este corporate para que tenga WhatsApp. Pero un WhatsApp nuestro, de la empresa, para hablar de nosotros. Y digo, hazte un grupo de WhatsApp, ¿no? Exacto. ¿Cómo va a hacer un desarrollo para que un corporate tenga WhatsApp? Es muchas veces... A ver, igual que mis compañeros han hablado sobre cómo hay que montar un producto y demás para el SEO. Yo muchas veces cuando empezamos un proyecto de comercio electrónico, ya sea con WooCommerce, ya sea con Magento, lo primero que le digo al cliente es, ¿dónde está el equipo de SEO? Porque yo necesito coordinarme con ellos. ¿Por qué? Pues porque si yo no me coordino con ellos, todo lo que yo monte es un para nada. Entonces, yo llevo muchísimos años en este mundillo y sé que por muy bien que yo desarrolle, después ellos me van a decir, la URL necesito que tenga este tratamiento, la estructura debería ser esta otra y yo en la estructura, por ejemplo, de un menú, a mí lo que me diga el cliente me vale. Yo hay muchas veces que le digo al cliente, no hagas eso, pero yo ya, después lo que quiera. ¿Más dudas, ruegos y preguntas? ¿Qué bien se han quedado todos contentos? Pues nada.